Son las 7 de la mañana con 23 minutos, amigos televidentes, como hemos anunciado, vamos a dialogar a continuación con la vicealcaldesa de la ciudad de Cuenca, Marisol Piñalosa, que nos acompaña en nuestro estudo. Mereza, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, estimado Hernán. Gracias por la invitación. Un abrazo cordial para todas las personas que nos ven por este medio de comunicación y felices de hablar hoy temas muy importantes por la agenda del Mes de la Mujer. ¿Qué tienen previsto? Es así que ya empezamos desde el primero de marzo con varias actividades. Este fin de semana también estuvimos en sectores rurales, pues entregando varia ayuda humanitaria a la gente, ayuda social. Sin embargo, desde el día de hoy tenemos ya unas actividades muy interesantes en las cuales invitamos a toda la ciudadanía a ser parte de estas iniciativas. Es así que el día de hoy, a partir de las 8 de la mañana, tenemos una ceremonia especial en el portal artesanal, en la EDEP. Y además tenemos otras actividades también. Voy a hablar en sí en relación de esta semana. El 7 de marzo tenemos la entrega del primer capital semilla a las cajas que se ha creado. La primera caja en el mercado 3 de noviembre y a una caja en una parroquia rural, la misma que será entregada en el mercado 3 de noviembre y que le servirá para dar créditos en su sector. Eso lo vemos con buenos ojos, gracias a unas gestiones internacionales que se ha venido realizando y de esa manera se está entregando este capital semilla con todo el equipo del municipio que estamos trabajando en conjunto. Así que el 8 de marzo, estimado Hernán, una agenda amplia. Y a partir de las 7 de la mañana estaremos armando con nuestras compañeras sanadoras. La chacana en honor también hay que conmemorar esta fecha tan importante y celebrar con nuestras guardianas del agua, guardianas de las semillas, en el cual se va a hacer una chacana muy grande en San Francisco y luego esta feria artesanal con mujeres del sector urbano y rural que son beneficiarias en la casa de la mujer y también de otros servicios de desarrollo social y acción social. Este es un evento muy importante en el cual a las 8 de la mañana se estará haciendo la inauguración al respecto y luego va a haber un evento muy importante que es la inauguración de la comunidad de cuidado. Eso creemos algo muy importante en el cual en este mismo sector vamos a estar participando todas las autoridades y este es un evento en conjunto que se está realizando, tanto con la prefectura de la Azuay, todo el municipio y su corporación municipal y también otras entidades que también se ha sumado a esta fecha tan importante. Luego nos sumaremos a la marcha en la cual está organizado por el Cabildo, las organizaciones de mujeres en el cual nos sumamos y respaldamos y felicitamos el gran trabajo que vienen realizando nuestras compañeras. Oye, estaba revisando datos, ¿dónde hay que trabajar? Porque seguimos siendo la ciudad y la provincia más violenta del país, los índices son muy altos, ¿qué hay que hacer ahí? Cada año como que nos preocupamos de lo mismo. Así es, datos alarmantes, 8 de cada 10 mujeres en la provincia de la Azuay hemos sufrido algún tipo de violencia y cabe recalcar que hay varios tipos de violencia. Nosotros como política sufrimos de esta violencia sistemática, esta violencia política, sin embargo hay varias cosas por hacer. Cuenca siempre ha sido pionera en derechos, tenemos una ordenanza modelo a nivel nacional, siempre preocupados, tenemos el Fondo Violeta, tenemos varios planes, programas y proyectos que nos centramos en apoyar a las mujeres en el sector rural, en sectores populares como en los mercados. Sin embargo, Hernán, falta mucho por hacer. Si pedimos ahí esa articulación desde el Estado, porque sin recursos no se puede trabajar. Si nos ha preocupado, la primera reducción siempre es en lo social y nosotros siempre buscamos qué hacer para beneficiar a nuestras mujeres, para apoyar, para reivindicar sus derechos. Esto es uno de los proyectos emblemáticos que tenemos, son las cajas solidarias, donde se da autonomía económica a las mujeres. Estamos ya trabajando, estimado Hernán, y va acompañado no solo con eso. En el sector rural hicimos una gestión al saber que el GAT municipal no tiene competencia directa en temas de apoyo al fomento productivo, sin embargo, muy responsables con nuestras compañeras. Se hizo una gestión de cinco invernaderos para entregar en parroquias rurales, las compañeras que han sido beneficiadas de las cajas solidarias. El 23 de marzo vamos a hacer la gran inauguración en la parroquia Turi, entregando el primer invernadero. Y eso estamos muy felices, ya visitamos el sector y luego vamos a hacer la entrega en la parroquia Victoria del Portete, y así sucesivamente, gracias al apoyo de ONGs internacionales, Work Connect, Cuerpo de Paz y otras instituciones que se han sumado incluso a la empresa privada. Esperemos que se sigan sumando estas iniciativas para que de esa manera nuestras mujeres puedan tener un espacio donde tener su vivero, sus productos, y de esa manera nosotros desde el GAT municipal, como sí tenemos competencia directa en espacios de comercialización, pues estamos ya trabajando en una ordenanza de espacios dignos de comercialización agroecológica justa y solidaria. Entonces estamos ya en la mano también con la política pública, con gestiones y de esa manera poder ayudar a nuestras mujeres. Un mes sin duda para revisar lo que se ha hecho, revisar lo que aún falta por hacer y también y sobre todo seguir respaldando a las mujeres que son violentadas en sus casas. Así es, es un tema también de formación, de educación en el sector rural, cabe mencionar que es naturalizada la violencia, sin embargo estamos en cada una de las parroquias trabajando con todo el equipo del GAT municipal para llegar a las comunidades que más necesitan. Nos hemos preocupado en este tema muy importante de concientizar a nuestras mujeres, pero no solo a las mujeres como madres, sino desde la educación desde muy temprana edad. Es así que estamos haciendo varias actividades con amigos de Cuerpo de Paz, se inauguró recién hace unos días, una escuela de fútbol para hombres y mujeres en el cual participan nuestros niños de los mercados, porque creemos mucho en la educación, creemos que es un pilar fundamental de ir formando, educando, no solo formar a las mujeres, sino formar a niños y a niñas. Yo creo que eso es algo muy importante y de esa manera pues ser muy corresponsables nosotros en estos temas y de esa manera en el tema educativo pues ir formando a las y los niños. ¿Qué mensaje final va a entregar para este mes y sobre todo para el 8 de marzo? Yo creo que es un mes muy importante, un mes conmemorativo de reivindicación de los derechos de las mujeres, en el cual vamos a seguir exigiendo un derecho legítimo como es también un presupuesto digno, adecuado, pero también planes, programas y proyectos en territorio, que no solo se realice en lo urbano, es así que también tenemos actividades en el sector rural y de esa manera que sea equitativo, que sea esta equidad territorial pues justa, ya que más del 40% somos del sector rural y de esa manera vamos a seguir trabajando, no es tan solas queridas amigas, pues vamos a seguir llegando a los sectores que más necesitan, con todos los proyectos que tenemos, con las cajas solidarias, con Cultivando el Futuro y de esa manera pues poderles ayudar a cada uno de ustedes. Marisol, muchas gracias, muy amable. A ustedes, muchas gracias, un abrazo.